muy buenos días mi gente que estoy preparada para hacer el desayuno de hoy hoy vamos a preparar un desayuno cargado de magnesio que es vital para nuestra salud y hierro también cargado de proteínas y hierro tengo seis huevos van a ser batidos vamos a cocinar nueve cebollitas cambray un puñito de cilantro una calabacita suquine 2 jitomates 2 dientes de ajo un chile perón rojo y una taza de espinaca vamos a condimentar con aguacate los especias que le vamos a agregarle media cucharita de orégano una cucharita de pimienta molida negra aceite para freír las verduras primeramente y le vamos a poner un poquito de queso amarillo voy a empezar con cortando los picando los vegetales bueno aquí tenemos ya nuestros ingredientes todos picados ya voy a empezar a cocinar voy a agregar los especias primero aquí viene el ajo la pimienta la sal y el orégano ahora voy a agregar todos los ingredientes al mismo tiempo aquí este desayuno está cargado de magnesio todos los todos los vegetables verdes tienen mucho magnesio que es una mineral vital para nuestra salud nunca se enfaden de comer vegetales cuando puedan agregarle los vegetales a su comida agreguenle lo que tengan en casa también tiene muchos antioxidantes y proteína estoy agregando muchas verduras también para 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 ahorrar en en la compra de los huevos que están tan caros si les agrego menos huevos y les pongo más verduras bueno voy a freír esto por unos 5 minutos agregue también la espinaca como les estaba diciendo agrego muchos vegetales para no puedo pronunciar esa palabra dispensa los vegetales ya están listos para agregarles los huevos lo que les quería decir es que los huevos que están tan caros agreguen muchas verduras para agregar menos menos huevos y así economiza uno un poco el gasto de la canasta alimenticia pero miren que chulada de comida imagínense nomás aquí todos los los nutrientes que esta comida tenga que esta comida tiene nuestro desayuno ya está le voy a agregar el quesito amarillo voy a tapar lo que se reedita ya estuvo listo nuestro desayuno ya lo voy a servir bueno mi gente así nos quedó nuestro desayuno cargado de magnesio potasio vitaminas vamos a disfrutarlo con un cafecito caliente un aguacatito y una salsa macha y sus tortillitas de maíz muchísimas gracias mi gente por su apoyo que Dios me los bendiga ya saben que si les gusta esta receta la pueden encontrar en mis canales sociales que son sus canales también de ustedes porque ustedes los hacen crecer les vienen siendo cocinando con Lupe Salinas en youtube.com facebook instagram y tiktok muchísimas gracias mi gente por su apoyo y hasta pronto que tengan bonito día prendeolos por la tabla las Gracias.